Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que si lo vende es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolgados en un merengue y en un mismo lodo todos manuseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plazados ni escalafón, los morales nos han igualado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, lo que vive de los otros, el que mato, el que cura, no está fuera de la ley. Que falta de respeto, que atropello a la raza, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin rimaches, vesgorar la Biblia, contra un calejón. Siglo veinte, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, el que no afana es un vil. Dale no mama, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, échate a un lao, que a nadie importa, si naciste un rao, que es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, el que vive de los otros, el que mato, el que cura, o está fuera de la ley. Muy buenas noches, programa especialísimo. Especialísimo es un... Es todo una palabra original para un programa de televisión. Sí, deportiva y cultural. No me digas. Recién no sabe cómo salió el partido de pool. ¡Uh! Café, asar, presa, cuatro. Sí. Locina, Sebi, dos. Dos. Encima hacían trampa, hacían molinete con el... Lo último. No, de Metegol. El hombre se cansó y trapiró jugando al Metegol, ¿verdad? Es la larga de nueve, de diez, le da un ataque. Bueno, pero cuente, cuente por qué es un programa especial, ¿no? Es un programa especial porque estuvimos jugando al Metegol en las instalaciones del St. George, que nos está albergando en el día de hoy, el Hotel St. George de Puerto Iguazú. Vinimos a Puerto Iguazú porque se realizó acá el Encuentro de las Tres Fronteras, ¿no es así? El Encuentro Internacional de Cultura de las Tres Fronteras. Y el segundo Encuentro de las Tres Fronteras de Teatro. Y como usted habrá visto al comienzo de este programa, es un programa muy especial porque estuvimos charlando justamente con el Ministro de Cultura de la República del Brasil, tal es el caso de Gilberto Gil, y se hizo una mesa más que interesante aquí en Cultura y Movimiento TV. De fútbol no vamos a hablar porque eso pasa. Sí, vamos. Mesa en la que también participó Torcuato Itela, el Secretario de Cultura de la Nación, y de Paraguay, Gerardo Fogel, una persona muy interesante. Vamos a recordar esto. El día 23 de junio, a la tarde, se hizo un foro donde participaron el licenciado Torcuato Itela, Secretario de Cultura de la Nación, Gilberto Gil Moreira, Ministro de Cultura de Brasil, el doctor Gerardo Fogel, que es docente en diversas universidades y decano de la Facultad de Postgrado de la Universidad Politécnica y Artística de Asunción del Paraguay. Sí, José, qué grosso lo del foro de pensamiento latinoamericano. ¿Groso o grueso? No, grosso de grosso. Latinoamérica, el desafío de la integración. ¿Usted estuvo ahí? Sí, estuve. ¿Y qué le pareció? Me pareció excelente el discurso del amigo del Paraguay. Pero muy bien. El profesor Fogel, a lo siguiente. Exacto. Y no había nadie conocido de nuestro ambiente. ¿Sabes qué? Me pareció ver un par de animalitos que... ¿Se acuerdan que antiguamente estaban en el programa? Totalmente. ¿Será que andan por Iguazú? ¿Estuvo en el foro? Chicos, por supuesto que vine al foro. ¡Saporte! Escúchame cómo me lo voy a perder. En el FIC 3F. Estoy disfrutando de espectáculos, de teatro, de música, de titres, de todo. Una maravilla, vea. Dígame una cosa. ¿Y su amigo Coquito o usted vino solo? No, no, mire. Yo siempre ando con mi amigo Coquito. Lo que sucede es que anda muy ocupado. ¡Oh, bien! ¿Usted entendió algo de lo que se dijo en el foro o fue muy alto el vuelo intelectual? No, no se crea. Es popular para todo el mundo. Hasta una ranita pudo entender perfectamente. Bueno, y quizá un poco más distendido y más popular aún, es esta misma gente, Argentina, Paraguay y Brasil, unidos en el pensamiento, en la mesa de nuestro bar. ¿Y a nosotros nos invitan? No, a nosotros acá. En Florello, como vos respondes. Con Zapote. A la mesa, muchachos. Muy bien. Nos vemos. Mesa especial de Cultura del Movimiento TV para toda la provincia de Misiones. Una mesa con realmente grandes invitados. ¿No es así? Sí, fíjate a Gilberto, Gil, Torcuato y Tela y Magdalena Fallazza. ¿Qué te parece? Programa de lujo. Programa de lujo. Y sentados en el bar de Cultura del Movimiento, eh. Sí, pero podrían traer alguna caipirinha o algo así. Una bebida más fuerte, ¿no? No, déjenme el favor. ¿Dónde está la cultura? Lo único que faltaba es que traigan Coca-Cola. Claro, faltó decir que la cultura, digamos, latinoamericana, se encuentra también en las bebidas alcohólicas. Sí, sí. Especialmente. Aguardiente de maíz. Aguardiente de maíz, claro. No, se dijo. Algo parecido. Se dijo, se habló de la comida. La mandioca. No, no. No, no. No, no. La mandioca. Del fogón y después de emborracharse. Exactamente. El alma y después terminar con el alma. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con el alma, ¿no? ¿A qué vamos a hablar de algo? Fogel. 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 ¿Dónde está Fogel? Hay que buscarlo. Que venga acá a tomar algo. Él dijo que una de las características es poderse emborrachar juntos. Exacto. Y realmente yo creo que es importante. Lo mismo que mi hija, que tiene 19 años, dice que es muy gasolera, tiene un grupo de amigos muy grande, dice, la amistad es cuando podés estar en silencio y tranquilo. Claro. ¿No? Estar en silencio y tranquilo. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Bueno, vos estás difícil. Anel habló del silencio, que no es una deidad de los tiempos contemporáneos. De los tiempos contemporáneos, por supuesto no es. Tenemos una volúpia, ¿no? De sonido, de movimientos y todo. Entonces no hay silencio ni en el senso del sonido, ¿no? De la duración de las cosas, sino también no hay silencio en el senso de la distancia, ¿no? Pero Gilberto, si fuera, oíme, si no nos interesara, si nos interesara sobre el silencio, ¿vos qué harías? ¿Vos necesitás que nos guste también oír? Sí. Porque si no, no te haríamos tocar. No, pero él recién expuso la teoría del silencio sonoro, que es la de Ray Luis de León. Sí. Él habla de un silencio y de una soledad sonora. Sí. O sea, con lenguajes de expresión un poco más calificadas, por así decir. que son como la música, la poesía, cosas así, que son sonidos un poco quizás más bien organizados, organizados de una forma estética, ¿no? Esta sería la diferencia entre las lenguajes artísticas, que aunque utilizan el ruido, pero lo cualifican, y las lenguajes que son utilización solo de palabras o de una volúpia de manifestación de palabras y todo eso, que sería quizás un poco menos calificada. Hablando de lo que decía, se sumó a la mesa del amigo Fogel de Paraguay, y él rescataba también diferentes aspectos de la cultura guaraní. Y una de las cosas importantes es el tema del líder, donde el líder tiene que convencer a su grupo para realizar las cosas. O sea, él no puede tomar decisiones absolutas sin tener que convencer y hablar a su gente, ¿no es así? Sí, efectivamente, Pierre Plastro fue uno de los antropólogos que destacaron esas características del líder, ¿verdad? De que, por el hecho de que yo señalé muy bien de que la palabra guaraní era clave, la figura cristal. O sea, la palabra tiene un origen divino. La palabra tiene lo que decía muy bien el señor ministro del Brasil, tiene una hondura profunda de alma. Por eso se llama palabra alma. Eso es lo que significa, dignifica y enriquece a la humanidad, su propia palabra, como su propia manifestación. Es como los cristianos, los que... Exacto. Es el verbo, ¿verdad? Es el verbo que crea. Es el verbo que crea. Claro. Crea, la palabra crea, pone, saca de la nada. Exactamente. Saca de la nada. Entonces... Te cuento que hoy, cuando estábamos hablando e invitándole a Torcuato, decía, ¿y qué vamos a hacer? Ahí vamos a discutir. Torcuato viene a discutir, ¿o no? Torcuato viene a discutir, dame tiempo, dame tiempo. Ya le dije a Gilberto que no tanto silencio, porque si hay tanto silencio, él ya no va a cantar más, ¿no? Ahora, lo que se decía acá de que el líder tiene que escuchar a los seguidores, también, bueno, por supuesto existe, en un sindicato es así también. En una república, en teoría, debería ser así, en un municipio. Pero lo que es interesante, por lo que vos dijiste, es que los caciques tradicionales guaraníes también tenían que escuchar a su gente, lo cual no es obvio, no es conocido por todo el mundo. Lo que la imagen es que el cacique tradicional es el individuo que toma decisiones y manda y no escucha a los demás. Pero la verdad, inclusive, no sé si en otras sociedades es lo mismo, los caciques andinos por ahí es distinto, los caciques de la época prerromana en Europa también son distintos. Pero siempre hay una relación entre el líder y la gente y, bueno, ya lo decía... Los modelos han siempre sido diseñados para que así fuera, ¿no? Para que, mismo en las repúblicas, los sistemas democráticos tri representan, con tres sectores representativos, tres poderes, la suposición sería de que, de facto, de hecho, representaran a los ciudadanos. Eso, porque en realidad vos planteaste... Siempre es así. Eso de que el líder tiene que convencer a su gente. No, el líder no tiene que convencerlos porque es líder. Pero sí escuchar, no es lo mismo convencer... El líder tiene que estar convencido primero. Es el que más se tiene que dar y el que más obligado está el grupo. Seguro, claro, el que está obligado al grupo. Exactamente. Por otro lado, había un dirigente político francés de 1848, la Revolución, Leodrius Rolaine, que en un episodio vio que la gente se movía, sus seguidores se movían y dijo, son mis seguidores, tengo que seguirlos. O sea, el líder tiene que ser sus seguidores. Yo, Perón, también decía lo mismo. Bla, 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 bla. Mira, chicos, la cultura, si no se discute en una mesa de bar, entonces no está completa. Totalmente de acuerdo. A los pelpas. Sí, sí, sí. A los pelpas. Vamos. En algún momento, en el 70, en el gran movimiento argentino, digamos, de luchas sociales, se decía, con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Ahora, Fosgen también nos dijo algo, que echaba un pepito. Ese... No, yo quisiera, hablando del liderazgo, quisiera reivindicar un poco el concepto de aquí, bueno, el doctor Listerla es un sabio en el tema, pero sí la validez del concepto de cuestionamiento a los modelos tradicionales, de ver el desarrollo solamente con capital financiero, con técnico, con infraestructural, pero no ver como basado en el capital humano y sobre todo el capital social. El capital social, que es la solidaridad, que es la convivialidad, que es la reciprocidad, que es la solidaridad. Eso parece insólito en un mundo neoliberal donde solamente el dinero vale. ¿Cómo vale la solidaridad? La solidaridad de los ricos entre sí, sí, pero no la solidaridad de los ricos, con los pobres. Entonces, esta nueva concepción del capital social, que es una concepción de varios investigadores, de varios estudiosos... La riqueza es humana, la humanidad es la propia riqueza, la más grande, la más importante riqueza de los pueblos. Entonces, los pueblos tienen en su gente, la capital más importante. La gente es el capital. Esto es quizás un cambio importante para el futuro prójimo de la historia. Yo creo que un poquito lo estamos aprendiendo, hasta desde nuestras vicisitudes, porque yo lo conozco a Fogel desde el 15 de marzo del 95, en que se puso en marcha el Mercosur Cultural, y después se institucionalizó a los tres meses, en el mes de julio, como reunión especializada de ministros. Y en ese momento, yo se lo decía hoy a Gilberto, discutíamos mucho, había una terrible antinomia entre Brasil y Argentina. Pero no porque... Además, yo me llevaba fantástico con Eric Nepomuceno, y tenía que hablar con el ministro Berpo. Pero las reuniones de Mercosur eran dolores de cabeza, y el clima de las reuniones cambió. Esto significa no solamente que nuestros presidentes se están entendiendo mucho en la región, que es una región de presidentes que están con un diálogo más profundo. Sino que no apuntamos al clásico, digamos, como en los mundiales, Brasil contra Argentina, bueno. Sino que esta solidaridad que vos planteabas, que somos todos parte de la misma pobreza y de la misma riqueza en este continente y en este Conocur. Y no hay países pobres desde lo cultural y desde su capital social. Por eso a mí me pareció también destacable en el marco del foro lo que plantea Torcuato del cambio de nombre, ¿no? Yo creo que tiene un sentido supermercado. Yo creo que sí. Esto es algo que tenemos que superar. ¿Cómo era eso, Torcuato, para la gente que no escuchó eso? No, porque yo digo Mercosur es una cosa muy positiva, pero parece el nombre de un supermercado. Entonces, hay que pasar de eso a algo como hicieron los europeos, que empezaron también con una especie de supermercado del carbón y del acero en el año 49, y después fueron a la Unión Europea. Y acá hay que armar una Unión Sudamericana. Empezando con Unión Sudamericana. Después veremos si pasamos al canal de Panamá. Tenemos que desaparallar de estos significantes reductores. Alca, por ejemplo, suena como el nombre de una marca, de una fábrica de metales. Sí. Y el nafta también. Ah, nafta. Nafta ni que hablar. Nafta. Nafta se puede incendiar. Una petroquímica. Es el nombre de una industria petroquímica. No puede ser una propaganda subliminada de la industria petrolera. Se armó una guerra como la de Irak por cuestiones petroleras. Tenemos que superar esto. Para crear nombres. Hay que pensar, además, un poco a las relaciones, lo que decía Magdalena. Pensar que hubo tiempos, cuando se hizo Itaipú, en la Argentina estaban todos apavorados. Todos asustados, porque si en algún momento Brasil nos corta el agua y no podemos navegar para nada. Y después nos larga todo el agua y nos... Esa es la fantasía que había. Sí, yo creo que ha desaparecido. Ahora, una cosa que dijiste, me parece genial. Lo importante es que, un hecho muy auspicioso, que los líderes más importantes, los presidentes, primeros líderes políticos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, que son asociados, ¿verdad? Pero próximamente, están con testes en sintonía, una reivindicación latinoamericana, una autonomía latinoamericana, no un enfoque de una discusión, digamos, trasnochada, sino de reencontrarse con nosotros mismos, de reencontrarnos con la fraternidad, de reencontrarnos con nosotros tenemos poder, porque tenemos recursos. Aparte de los recursos culturales, aparte de los recursos humanos, tenemos recursos. Los recursos hidroenergéticos, energéticos, tenemos recursos naturales, tenemos recursos, el acuífero guaraní. O sea que todo el mundo nos mira ahora. Y nuestros líderes están asumiendo un liderazgo de autonomía y de soberanía en nuestros propios recursos. Una cosa que estamos largando conjuntamente en este sector cultural del MERCOSUR es una biblioteca del MERCOSUR, en la cual vamos a elegir cuatro o cinco libros de cada país, o algunos un poco más, un poco menos, y cada país va a publicar la colección completa. Porque hoy día, si nosotros queremos conocer en Argentina el pensamiento de Haya de la Torre, de Mariategui, no podemos comprar libros peruanos porque no tienen difusión. Entonces, tenemos que editar esas cosas acá. Lo mismo Ocertoes y cosas de ese tipo. Algunas de ellas están publicadas. Y Mará de Rosa. Y Mará de Rosa. Bueno, y Mará de Rosa es muy difícil de entenderlo, inclusive para los brasileños. Y empezar la integración por tener textos bilingües en nuestras bibliotecas. Porque nosotros compramos muchos libros para nuestras bibliotecas de Argentina y supongo que también los brasileños lo hacen con su red de bibliotecas. Sí, sí. Pero todavía no estamos... Hay políticas públicas. Y es mea culpa de los argentinos, que yo no hablo portugués y vos sí hablas castellano. Y yo creo que tenemos que aprender, no solo porque el hecho de que seamos mayoría los que hablamos español, es decir, la integración es por la lengua. La integración es por la lengua y esto de la biblioteca, en realidad, lo tenemos que tratar de aprobar mañana a la mañana para que quede en acta. Y pongámoslo en acto. Porque realmente no conocemos los autores ni la historia de los países vecinos. Nuestros hijos. Nuestros hijos no saben nada ni los resquemores de esa historia, ni los dolores de la Argentina con el Paraguay. Una persona culta argentina conoce la diferencia de jacobinos y girondinos y conoce algo de la comuna y de otras cosas, de la unidad italiana, pero no conoce nada equivalente a la historia de Brasil o de Chile. No conoce, a la gente no conoce. Porque no se estudia, se estudia por encima. La independencia, el grito de Ipiranga o de Chile. Después no pasó nunca más nada. Y eso hay que cambiar. Ahora hay un tema muy importante sobre lo que dice el doctor Itela, que decía la doctora Adelena. Ya se ha iniciado hace unos años y ahora Argentina está liderando un esfuerzo de reflexión de historiadores del Mercosur para una historia común. No olvidar lo que nos ha desaparecido, nos ha desencontrado, aislado, con los rencores. No, pero sí acentuar las cosas positivas, que son muchas, y sobre todo las cosas positivas tienen función en el futuro. Entonces ya existe en el Mercosur cultural un grupo que está liderado, que es de la cancillería, que es correntino, que está trabajando con historiadores de todos los países del Mercosur para repensar la historia, no viciar la historia de nuestros pueblos. Hablando de la cabeza de los dirigentes, van a venir la cabeza de los conductores y están haciendo señas toda la gente que está trabajando con ustedes de que terminemos ya el bloque. Así que muchas gracias por haber estado en este programa. Gracias a todos. Nosotros seguimos en Cultura y Movimiento TV. Gracias. 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 Bueno, continuamos entonces en Cultura y Movimiento, cuarto bloque. Aparte de comentarios después de haber visto el videoclip, realmente fabulosos los fusileros, que vienen a ser los infantes de marina de la naval brasilera. 140 personas, 140 músicos, cantantes, coros, realmente maravillosos. Gaiteros. Gaiteros. Realmente maravillosos. Y los Bandolín de Oreiras, que es realmente un grupo de rescate de la música tradicional brasilera. La vieja música que quizás no se conoce tanto como la música popular brasilera que hicieron conocido Gal Costa, Caetano Veloso, el mismo Gilberto Gil. Bandolín de Oreiras hace los lloros, los lloriños, las balsas, que son las formas tradicionales de la música brasilera que en algún momento se emparentaron también con los inicios del tango en la Argentina, digamos. Me gustó mucho el escenario natural para este escenario grande. El anfiteatro natural de la avenida Eppenscon, donde se armó el gran escenario para este festival, ¿no? Sí. Lo bueno de esto creo que vale la pena rescatar ese trabajo impresionante que se realizó tanto en Puerto Iguazú, en Foz de Iguazú, en Ciudad del Este, en Curitiba, en Asunción y en Pozada. En Pozada. Y que el público masivamente no vaya para disfrutar de este tipo de espectáculos. Esto se dio también, o sea, en Pozada, en algún momento en donde la gente no asistió. Tenemos el tema de cine con películas de primer nivel que se pasaban. La gente, bueno, quizás por falta de información o cómo se armó esto de una forma tan grande, que es interesante y que es bueno esto, que la Nación vea estas tres fronteras, digamos, que nosotros desde hace mucho tiempo como un lugar de encuentro para la cultura. Y a partir de ahí destacar la importancia que tuvo este encuentro, que más allá de los espectáculos en sí, que encerraba esto, que esto en definitiva por lo que se dio también en lo que estuvieron hablando de Gilberto, Torcuato, Magdalena, Foz, en esta mesa acá en Cultura de Movimiento, el disparador político en lo que se viene en el aspecto cultural. Yo creo que eso es lo rescatable de este encuentro de la frontera. Y se vale destacar que nosotros desde la subsecretaría, ya hace años que venimos haciendo este tipo de encuentros, si bien no desde la Nación, sino con artistas provinciales y algunos artistas... Pero vuelvo a insistir para que queden claros, digamos. Nosotros por ahí lo que hacíamos espectáculos y marcamos con lugares fronterizos o en esto de la integración, la región guaranítica, o trabajamos con Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Paraguay, en esto que nosotros llamamos la región compartida. Pero yo no me refiero al espectáculo. Yo me insisto. Nosotros hicimos y hacemos muchísimos espectáculos de este tipo. Y estos que fueron, digamos, como centrar los espectáculos, tuvo un condimento especial que hay que verlo, que sirve como disparador en los cambios políticos que vienen en materia cultural para el Mercosur. Esa es la importancia que hay que darle a este tipo de encuentros. No nos quedemos solamente en los espectáculos. Creo que es el tema de la reflexión, lo que ha generado como reflexión, tanto en la participación de Gilberto Gil, de Fogel, de Torcuato de Itela, replanteando ciertas cosas muy importantes que tienen que ver con esto que decía Itela. Aparece el nombre de un supermercado que es el Mercosur Cultural. Una cosita más respecto a los espectáculos. También sería bueno que cuando se organicen este tipo de cosas haya mayor participación de los lugares, de las regiones, donde esto se va a volcar, digamos. Nosotros como provincia de Misiones también tendríamos que tener algún tipo de decisión en la organización de estos eventos. Porque a veces la pata flaca aparece por ese lado. Creo que no tenemos más tiempo. Creo que no tenemos más tiempo, pero enseguida venimos con la agenda, saludos, y lo que siempre es Cultura en Movimiento Terra. El final del programa con un regalo más. Realmente de todo esto lindo que vivimos acá, otra vez la presencia. Qué musical que tenemos. Qué tal. Gilberto Gil con su tema La Paz. La Paz esvade en mi corazón. La Paz esvade en mi corazón. La Paz esvade en mi corazón. De repente me encheu de paz. Como si un vento de un montofón. La Paz esvade en mi corazón. La Paz completamente en mi corazón. San la Paz. El vado. Onde en nuestro bosque, la paz, que реально casi casi que focused. La Paz esvade en mi corazón. Japón, quis nascer o Japón da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz, nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos águas Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz, nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos águas A paz, meu Deus, a paz 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 A paz, meu Deus, a paz